hola buenos días bienvenidos a todos a nuestro canal hoy vamos a hacer de compra porque hoy vamos a cocinar un plato típico de esta isla de mallorca se llama frito mallorquín vamos a hacer las compras ahora ah 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 Hay que comprar los coliflores y un pino en topo. Lo más importante es esta carne, no vamos a estar santo, ya está toda nuestra compra, y ya podemos ir hasta la cocina. Hola amigos, ya hemos puesto de compra, ahora vamos a cocinar el frito mallorquino. Nuestro amigo Cuya Rómulo en YouTube nos ha pedido cocinar el frito mallorquino, y él vive en Holanda y también tiene un canal que se llama Channel Juan. Cuya Rómulo, si estás viendo, un saludo grande. Pero antes de cocinar, me gustaría enseñaros los ingredientes. Aquí tenemos la asadura de cordero, que consiste de pulmón, hígado y corazón. Por otro lado, tenemos el coliflor, pimiento rojo, la patata, y aquí tenemos también hinojo, ajo y laurel. Y ahora es la hora de cocinar. Aquí hay una sartén hondo, tenemos el aceite ya bien calentito. Vamos a empezar a freír los ingredientes, uno cada uno. Primero, el coliflor. Ahora vamos a poner el ajo. Y la patata. Y la patata. Vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo. ¡Suscríbete! Vamos a escurrir. Así ya está. Después, vamos a poner la asadura. Pero primero, vamos a poner el corazón y el pulmón. Vamos a poner el agua fresa con agua fresa y agua fresa. Vamos a poner el agua fresa y la mezcla de agua fresa. Vamos a poner el agua fresa con agua fresa. Vamos a poner el agua fresa. Ahora vemos que ya está dorado. doradito y ya está ahora vamos a seguir el hierro el frito mallorquí es uno de nuestros favoritos la que es aquí en mallorca si vamos a un restaurante o un bar siempre lo pedimos como primero y nos encanta comerlo creo que ya está nuestro hierro no lo vamos a pedir por tanto tiempo porque no queremos que se pongan muy duras vamos a apagar el fuego vamos a quitar el aceite de la sartén y vamos a reutilizar este vamos a aplicar el enojo tiene una buena aroma para nuestro frito mallorquín y por final guindillas es que nos encanta y picante hemos quitado el aceite donde habíamos frito los ingredientes en fuego lento fuego bajo perdón vamos a poner masaduras también por encima vamos a poner las verduras el laurel y 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 por al final el vinojo y 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 antes de probar nuestro plato el pitumelki se parece a un plato en filipinas muy popular también que se llama y 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